¿Qué es la opinión de pactar con el narco? ¿Qué es la opinión de pactar con el narco? Para que sigan cometiéndose secuestros, delitos, robos y todo tipo de anomalías que se cometen en este país contra los ciudadanos. ¿Qué es la opinión de pactar con el narco? ¿Qué es la opinión de pactar con el narco?